Hey yo Simplemente locos El Shaggy Man Una vez más capaz de meter a escribir Suave como una brisa es como empiezo a fluir Es un día excelente así que voy a salir A escuchar lo que viento me tiene que decir Y es como así puedo lograr descubrir Que para ser feliz solo tienes que vivir Y otra vez recordar que hacia adelante que ir Y ayudar a todos los que una vez vieron por mi Porque siempre he sido así, quiero no olvidarme de ti Nunca supe si fue un chico o simplemente el agua Pero lo hice, lo conseguí, triunfé Ahora solo creo en mi y hasta me sobra la fe Mi determinación de frente siempre por delante Abrastando sencillamente a todo contrincante El norte, mi representante Todo está bien así que no se me espante Estoy bien Otra vez me puse a escribir Voy bien Ya no habrá quien me detenga No sé qué es lo que pasa Pero no me preocupará Porque yo estoy muy bien Buena vista perro Vídeo 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 Gracias por ver el video.